Te amo También continuamos hoy escuchando las deliciosas anécdotas de nuestra visitante histórica, Teresa Gaitán que nos cuenta muchas de sus anécdotas vividas en el tiempo en que estuvo aquí en los orígenes de Pando Y aquí a tu lado, y no te das cuenta que, yo no encuentro ya que hacer Sé que piensas que no he sido sincero, sé que piensas que ya no tengo remedio Pero quien me iba a decir, que sin ti no se viví Y ahora que... Doña Teresa, te hago la siguiente pregunta ¿Cómo se le ocurrió a usted a volar parte de sus tantos para fundar el pueblo? Bueno, mirá, yo te diré que nosotros habíamos mandado construir con mi hijo una papiullita para una virgen gencita que le teníamos mucho respeto y cariño porque siempre nos había ayudado ¿Y sabés dónde estaba exactamente? Ahí enfrente, en esa casa de alto con comercio debajo, al ladito del casino y era de pecho de paja, con paredes de piedra Habíamos tenido problemas porque los abuelos eran unos chambones pero al final tuvieron que arreglarla Y ahí estaba la papiullita sola en el medio del campo porque acá solo había algún potrero y un ranchito de los peones y que distintos campos eran esos, con un rato, con un ranchito de los pañados y después de los campos eran esos, con un edad el arroyo Arquíbalos bañaba Ese mismo que después se llamó Frasquito por un esclavo de mi hijo verdes, buenas pasturas entonces ya que estaba la Virgen cuidando el pueblo pensamos que lo mejor era que realmente hubo un pueblo aquí entonces apartamos 8 cuadras por 8 un total de 64 manzanas para realmente hacer un pueblo y yo le di todos los papeles a mi hijo para que se encargara de todos los asuntos legales y después que tuvo todo pronto el 30 de marzo de 1788 quedó fundado este pueblo yo en ese entonces tenía 60 había tenido una vida con muchos dolores se me habían muerto varios hijos al nacer solo sobrevivió Francisco pero igual estaba agradecida por lo que había vivido por lo que estaba viviendo y se lo quise agradecer aún más a la Virgen por eso es que donamos un rincón de nuestra estancia para que naciera pronto que ahora es de ustedes y por eso sigo aquí pero doña Teresa yo nunca antes la vi yo nunca antes la vi a usted por acá amiguita amiguita problema tuyo porque yo anduve siempre por estos lugares en estos lugares me he estado mucho siempre vi vi crecer el pueblo casa a casa vi las calles de tierra convertirse en calles de adoquines y las de adoquines en calles de hormigón las casas iban ocupando poco a poco los campos vacíos y más viviendas fábricas escuelas niños jugando muchachos cuiden sus pavos háganlo fuerte pero bueno y solidario grande pero hermoso que sea un buen lugar para vivir que se sientan orgullosos de llamarse pandenses yo no nací aquí pero me siento pandense y me encanta estar con ustedes así que en cualquier momento me desaparezco no me estoy viendo invitarme si alguna vez deciden voy a pasar alguna calle con mi nombre Teresa Gaitán como lo hicieron con la calle Ancha la calle Francisco Menese la de la feria a la que ustedes pusieron en nombre de mi hijo que Dios los bendiga hasta siempre doña Teresa Gaitán hasta siempre ahora la conocemos mejor y hoy nos sentimos orgullosos de nuestra fundadora de la persona que hace 225 años constituyó el inicio de esta comunidad pandense ¡Viva Pando! ¡Viva! La educación es el cimiento para una buena vida por eso en Crecemos ofrecemos las bases para una formación integral preescolares de 2 a 5 años escolares de 1 a 6 años liceo ciclo básico inscripciones abiertas teléfono 2292-1408-2292-7404 Cualquier persona puede tener en determinado momento de su vida necesidad de una asistencia en el momento y por un equipo adecuado con la mejor tecnología y el mejor material humano cuando nos vemos enfrentados a una situación de emergencia ya sea en la casa en el trabajo independientemente de que tengamos o no alguna patología crónica previa cualquiera de nosotros puede necesitar esta asistencia en forma urgente y para ello tenemos que recurrir a una emergencia móvil por eso el consejo que siempre le damos es tener una afiliación a una emergencia móvil para cubrir esta necesidad que de otra manera no se vería cubierta que de nuevo no se vería cubierta que de nuevo que de nuevo nos vemos este sí